La historia argentina La banda oriental del Uruguay, es la República Oriental del Uruguay, no forma parte del gran territorio de la patria grande porque en el año 13, cuando se hizo la asamblea del año 13, el triunvirato encabezado por Serratea, Serratea fue el que le prohibió el ingreso a los diputados de Artigas que querían venir a formar parte de la Argentina. Es cierto que Buenos Aires rechazó a los diputados y que Artigas hizo algunas gestiones para tratar de que esos diputados fueran incorporados y esas gestiones fueron infructuosas. El paso siguiente de Artigas es iniciar la guerra a Buenos Aires. Entonces uno puede decir, bueno, ¿en cuál de los dos puntos estuvo realmente la ruptura? Artigas murió diciendo, yo, encabezaba su testamento, yo, Gervasio Artigas, argentino, nacido en la banda oriental porque siempre quiso ser argentino. Artigas nunca se llamó a sí mismo Gervasio, nunca se firmó. El nombre Gervasio solo aparece cuando se lo ve a partir del nacimiento. Artigas siempre se firmaba José Artigas. Lo que Artigas no quería era formar parte del virreinato del Río de la Plata. Rechazaba radicalmente cualquier intento de supervivencia del virreinato del Río de la Plata y proponía una forma de organización que no tenía nada que ver con la anterior, donde participaban sí los mismos territorios. Y expresamente lo dice Artigas, en una de las instrucciones del año 13, que precisamente la capital debería estar fuera de Buenos Aires. Es decir, para Artigas la capitalidad en Buenos Aires era el símbolo de la continuidad del virreinato del Río de la Plata. Entonces uno dice, bueno, Artigas quería ser argentino. Quiera ser argentino en 1813. Segundo, si Artigas viviera ahora, querría ser argentino. No tiene mucho que ver con lo que proponía en su propio proyecto de organización constitucional. Gracias. 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 Gracias.